Salgo a la calle y me preguntan mis amigos Muy asombrado cuantos muchachos que tienen Salgo a la calle y me preguntan mis amigos Muy asombrado cuantos muchachos que tienen Mi enfermedad es un delirio Que sufra para las mujeres Mi enfermedad es un delirio Que sufra para las mujeres Pasan los días, pasan los meses, los años Sigue encontrar una muchacha que me quiera Pasan los días, pasan los meses, los años Sigue encontrar una muchacha que me quiera En cambio mil veces engaños Encuentra amor donde quiera En cambio mil veces engaños Encuentra amor donde quiera Encuentra amor donde quiera Tal vez mañana pueda conseguir un amor O que la suerte se haya acordado de mí Tal vez mañana pueda conseguir un amor O que la suerte se haya acordado de mí Para dejar de sufrir Tormentos sin decepción Para dejar de sufrir Tormentos sin decepción Tormentos sin decepción Tormentos sin decepción Todes han agradecido Cerrar el miedo Se me Pow verso Encuentra amor El miedo Encuentra amor Gracias.